En sus últimos test no se han tenido en cuenta muchos de los riesgos que afectan realmente a la banca, optando por calibraciones opacas. No parece que hayan tenido en cuenta eventos como el Brexit, la propia actividad del Banco Central Europeo, con riesgos de nuevas burbujas creados a través de sus programas de quantitative easing, de los nuevos riesgos de la concentración y de regulación bancaria. Incluso el hecho de omitir a numerosos bancos de países con graves problemas de solvencia hacen todavía más dudosos estos ejercicios. Hay una falta de realismo macroeconómico en sus test de estrés. Es un problema universalmente reconocido, no lo digo yo, y por eso mi primera pregunta es precisamente por qué reinciden en ello. Mi segunda pregunta es sobre la independencia de su tarea. Acabo de recibir hoy mismo su respuesta a una pregunta escrita sobre el Deutsche Bank y el pequeño escándalo producido alrededor de la compra de Yuachia. ¿Por qué aceptan incluir esta información y no de las ventas de otras entidades bancarias, por ejemplo? ¿Estaban manipulando los resultados de un banco tan relevante para la estabilidad financiera global? Por cierto, que en su primera respuesta escrita me dicen que los test de estrés no están pensados para evaluar el riesgo sistémico. Y entonces me pregunto si no pueden evaluar el riesgo sistémico de un nuevo colapso financiero, ¿para qué sirven? Finalizo sobre las reformas de Basilea. ¿Están de acuerdo con la comisión en diluir los requisitos de capital de estos grandes bancos? Sí, dice que los test de estrés no se tienen en cuenta o que no tienen en cuenta todos los riesgos que los bancos, a los que se enfrentan los bancos. Tiene usted razón, porque esas pruebas de estrés no son una predicción de la economía o de una situación financiera. Tienen que irse dirigidos a ciertos riesgos para que estas pruebas de estrés sean factibles y para que trabajen o funcionen o lleguemos a una conclusión adecuada. Dicho esto, quiero recordarle, señora, que no somos, desde luego el SSM o el MUS no ha decidido cómo se hacen las pruebas de estrés. Esas son pruebas de estrés de EVA. Esto se votó en EVA, donde no votamos, y además EVA, Agencia Bancaria Europea, está utilizando muchísimos contribuyentes, o sea, hay muchas partes para decidir qué se hace. Mire, le doy un botón de muestra. La previsión de la comisión para las posibilidades que pueda haber o la evaluación de riesgos de la RSV. Y esa RSV, esa Junta del Riesgo Sistémico, pues está trabajando con la parte de estabilidad financiera del BCE, que tampoco es una DG diferente a lo que iba. Yo creo que somos los únicos actores occidentales en los que podemos influir en todo ello. Y es un conflicto de intereses. intentamos hacer lo que le digo, igual que se intenta hacer en todos los ámbitos, como la SRV, la Junta Única de Resolución. Y aquí esta está aportando esa dimensión macroeconómica a la que ha hecho referencia a ustedes. Pero claro, es que la dificultad que existe en todo esto es la siguiente. Mire, en 28 países de Europa tenemos en ellos situaciones distintas. Si hablamos de la situación macroeconómica, sobre la situación, no todos los países ni todos los bancos tienen esas políticas macroeconómicas, esos instrumentos de política macroeconómica o no al mismo momento. Pero luego, aparte de las pruebas de estrés, pues sí, a veces sí que tienen que tener en cuenta esa situación macroeconómica, una parte por lo menos. Y si hablamos sobre las carencias o las debilidades que existen de las pruebas de estrés, y usted ha mencionado algunos, tiene esta razón. Es que de vez en cuando, a veces tenemos que reconsiderar cómo se hacen estas pruebas de estrés. Hemos estado utilizando la misma metodología y llevamos bastante tiempo con ella. Y está claro que estamos dispuestos, señora, a debatir con Eva, a ver cómo podemos hacerlo, a hacer trabajo con la Agencia Bancaria Europea para intentar mejorar la metodología, el ejercicio. El próximo no se hace el próximo año, se hace dentro de dos años, como sabe usted, pues hay un periodo en lo que se hace. También ha hecho usted referencia a que con los bancos holandeses y que no hemos sido justos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Perdón, con el Deutsche Bank. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Hay que tener en cuenta que año tras año, durante los tres años del ejercicio, los bancos tienen que hacer la misma cosa año tras año y repetir los mismos errores una y otra vez, cosa que no harían en la vida real. Por ello, siempre se hace ese ejercicio de estrés y se ve directamente. Si tomamos esa hoja de balance dinámica, todo queda equilibrado. Pero si es estática, pues hasta hoy en día siempre hemos estado obligados a pasar la revisión de ciertas peticiones de los bancos. La situación más cómoda sería decir no, no y no a todo. Eso sería desde luego la salida más fácil de todo. Y a veces tengo tentaciones de hacer eso, de decir no a todo. Pero cuando tenemos que llevar una subversión que sea dura, pero a la vez justa, pues también tenemos que tener en consideración los casos que se envían a nosotros. En el caso del Deutsche Bank es uno de esos casos. Hubo otro, hubo otro que no estuvo en esas pruebas de estrés, sino que se hizo en las pruebas de estrés en el proceso de revisión y evaluación anterior. Esto se hizo como operación privada y fue acabado. Y como le digo, se hizo en las pruebas del SREP y eso se hizo a través de auditores exteriores, es decir, nos hizo por nosotros mismos. Y además, la autorización de la autoridad de supervisión china no se había dado, pero es que eso depende de las distintas regulaciones nacionales. A veces se da antes, a veces se da después. En las grandes operaciones como las que usted se ha referido, había contactos antes y esos contactos lo que querían es ver que nos estaba malgastando el tiempo en ese caso. Y nosotros pensamos que tenemos muchísimas razones y yo creo que tenemos todas las razones para hacer lo que hemos estado haciendo. Mire, es algo que se publicó totalmente desde el día número uno en todo el material. No se escondió nada, nada. La gente podía hacer esos cálculos y hacerlo sin ese one-off. Y se votó por parte de la Junta de Supervisión del SSM y de EVA, las dos juntas de supervisión. Así es que, ¿qué quiere que le diga? Esa es la situación y yo no creo que hayamos hecho algo mal hecho. Y desde luego, no tengan ninguna duda de que no hemos tratado unos bancos diferente a otros. Eso no es verdad.